¿Qué pasa conmigo? Ay, flu... ¿Qué pasó con la pausa, papá? Ay, güey. Perdón. Es que estaba... ...mandando a un momazo, güey. Uy... No, pero estuvo chido porque la psicóloga se fue nada más contra ella, la vi conmigo. Ejecutando presentación dramática. Los mejores héroes de la galaxia. Sus peores enemigos. El emperador, ve cómo corren, güey. ¿Y el Boba? No, el Boba está ahí. Muy bien, amigo. Ahí está abajo. ¿Dónde está? Hola. Muy bien. Primero muerto. Aplicaron la técnica B. Juego a FED para que les baje la salida y ven sus amigos. Por eso no vienen para acá. Están ahí atrás, güey. Creo, güey. Vamos por ellos. Ahí se le va a mojar. Está en la mega casa, güey. ¿Dónde? ¿Lo viste? No. Aquí está arriba, güey. ¿Dónde? Dispárale. Sí. Ya no lo veo. Se escondió. Maldito se escondió. Ah, se salió, güey. Se salió Boba FED. Se salió, se salió. Vamos rápido, vamos rápido. Vamos por ellos. Nooo. Que nadie toque estas cúnicas. Avanca. 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 Cabrón, ¿es que ha salido Vader? Ay, aquí está solo. Vamos. ¿Dónde? Está abajo. Se van a romper. No dejen de moverse. Está bien, güey. Está bien. Está bien. Esperador está re, güey. No puede ser. Todos también, güey. Esto es para que quedemos. O sea, a lo mejor lo logramos con un plug, güey. Ah, sacarle otro Boba FED, güey. Acá está. ¿Dónde? Ah. Acá arriba, güey. Ya, güey. Corre un plug. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sacarle otro Boba FED, güey. ¡Qué? ¡Tambiénclamos a ver, Nedra! ¡Ya! Se le cae de ahí, brother. Estaban siguiendo. Ahí está, güey. ¿Dónde está, güey? Ya lo matamos. Sí, muerió. ¿Dónde está Pluck? ¡Ahí se comenzó a Kaiser! ¡Safo! ¡Safo! ¿Dónde? ¡Alguien está abajo! ¡Alguien aquí abajo! Pero acuérdate que Kaiser anda viendo... ¡Cuidado! ¡Solo! Ya lo quité ¡Alguien ahí abajo! ¡Espasma, güey! ¡Él está en la mera entrada! ¡Vamos! ¡Toma, mese! ¡Que murió, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Toma el balón para la cárcel! ¡Pégale, Pluck! ¡Acá está Grievous arriba, amigo! ¡Vígame! ¡Taca las balas, aguantas! ¡Qué luchito! ¡Ay, se murió! ¡Mirado! ¡Ay, no! ¡Salí volando aquí abajo! ¡Arna se está disparando! ¡Ay, ya está aquí! ¡Ay, ya está aquí! ¡Ay, ya está aquí! ¡Ay, ya está aquí! ¡Aquí detribuimos para el otro! ¿Dónde? ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Arriba! ¡Ahí voy! ¡Y ahí viene como a su también! ¡Ah, me mata! ¡Ah! ¡Ya no hay bofet! ¡No me mata! 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 ¡Ay, me caí! ¡No! ¡Te protegeré! ¡Ay, güey! ¡Me protege! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí la bofet! ¡No te��enaya! ¡Vamos a ver mi chico va! ¡No te vienden! ¡Hay un power negro! ¡Gracias! ¡Noделé He Ranulgar oאת ¡Casi lo logras! ¡Casi! ¡Veider! ¡No Programa de liderar! ¡La fiam un patoje en la futa protesta de día! ¡Ay cabrón! ¡Agua! ¡Solo! ¡Solo! Ya, ya, ya casi lo logramos ¡Ay! ¡Viene por mí! ¡Corre! 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 ¡AH! ¡Ay! ¡Mira a matar las malas! Ya lo sé, ya lo vi, le estoy matando Atrás salió Redescengratalo No manches, ya menos lo logramos wey, nueve vidas Luke, no hagas nada Cúbrelos Dales poder a ellos Pazma y Verge están abajo del atrap Agua, Pazma y Grimut Ya, huyó Vosk ¿Dónde están, Isis? Ya están en la casita, hay justo sus droides Hora de usar el trap Dispande el verde Ya Oye, la mesa te cuenta ¿Sabes que no te he dicho mucho idiota? Espérate Red, existan todos No te confíes Oh oh No Regresas Regresas Ahí va vos Estoy bullado Estoy bullado No puedo hacer nada Nada wey, no puedo dar golpes No puedo hacer nada Ya ven el que con Yoda wey Si, ya estoy inútil No puedo hacer ni poderes, ni nada, nada Si, bueno La vida El camino llega y es Silvano A ver Tengo un buen presente Ahí están todos juntos. Nada aquí, ya no puedes correr. Atafasma. Muy bien. A ver si salen acá. Tienen que salir por acá enseguida. Es que luego salen también por allá. Ahorita es el nuevo extrañante. Ahí vienen. Vamos que están ahí en la puerta. Acaba de aparecer el gran... ¡Se cayó! Esto debería llamar su atención. Sigue, sigue, sigue. ¿Ya te pones madres? No. No puedo hacer nada. Creo que podemos pasar sin que nos digan que... ¿Polveres? No, mira, mira. Es de pelea. En batalla. Perdidos ya hemos. Están aquí en esta puerta, ¿no? Sí, aquí hay uno. A ver, mira, hagamos esto. Yoda, ven. Ponte en esta puerta, wey. Ponte tu guardia, wey. Para que... Agarre los de señalos, wey. En la que está acá abajo. No, Yoda, ¿dónde vas? Creo que ya puedo hacer todo. Ya soy otra vez. No vayas, Yoda. Te voy a ir. Ya en el piso. No. No, me agarramos. No, Bloom. No. Corran, corran. No, me voy a morir. Salta, yo te cobro. Ya salgan, 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 queda Bosque Ya ahí está Bosque, vámonos para afuera, vámonos para afuera Quedan tres vidas, quedan tres vidas Ahí está Ahí está Ahí está ahí Por acá viene el ayer, atrás viene el ayer ¿A dónde? Sube, sube, sube Está metido ahí escondido Yo puedo hacer poderes, ya volví Aquí veo... Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Una presencia oscura, pero no es un Sith Yo voy a tratar de soportar Las legiones no son nada Creo que sé cómo acabar con él Ahí está abajo Voy a asustarlo Disparenle No, ya valimos ¡Corre! Ya, faltan dos ¡No mames! Qué divertido Ahí están Ahí están Voy a meterme con el poder Una, dos ¡No! Defenderme debo Ya, ya No, no no Ven tu, ven tu... Ven tu plouk Acabamos, acabamos Sigan disparando Ahí está abajo. ¡Ahhh! ¡Ayúdame! ¡Solo está solo! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me tumbaron! ¡Me tumbaron! ¡Ya! 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 35-0